Fores cocinas con productos de calidad, contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking, avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro, reservaciones al 212-4700, Rúcula, Barrillada Argentina. Entrevistas, lo más destacado de la semana. Escucha de nuevo a Aurelio Peña con los personajes que dieron nota en los últimos días, sábados y domingos en sus tres horarios, 5, 7 y 9 de la noche, solo por Querétaro 24-7. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, Así Sucede. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con dos minutos, 8 con dos, muchas gracias además por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además le agradezco infinitamente porque hemos estado hablando de los jóvenes, de los jóvenes que de algún modo pues han trascendido en la historia de su tiempo, pero también han hecho una contribución y una aportación muy importante para lo que tiene que ver con los diferentes temas que sin duda también son importantes, son importantes para pues el desarrollo de lo que hoy por hoy requiere, no solamente Querétaro, requiere nuestro país. Y yo diría y me atrevería además a decir también en buena parte, en buena medida, pues también requiere el mundo. Está aquí en esta mesa de trabajo y además le agradezco a mi querida Adi Laura Pimentel Bárcenas que nos acompaña el día de hoy, que tiene una trayectoria importante sobre diferentes temas también importantes con los que estaremos platicando el día de hoy. ¿Cómo estás, Adi? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, temas importantes que obviamente hoy ocupan y preocupan a los jóvenes. ¿Cuáles serían esos temas, Adi? Y te preguntaría también en tu propia perspectiva a propósito de los derechos humanos y de otros enfoques que también tú has podido proponer y promover entre los mismos jóvenes. ¿Qué serían y qué estarían pensando hoy por hoy los jóvenes sobre la nueva realidad que tienen frente a ellos? Pues, mira, yo considero que los jóvenes tenemos una visión en este momento muy, con muchas oportunidades de trascendencia, sinceramente. Creo que en términos generales la violencia de diferentes tipos y modalidades que vivimos en el Estado preocupa porque la encontramos de cara todos los días. La cuestión de la, no sé, la exclusión, la violencia de género, vamos, cuestiones de asesinatos, este, de alguna forma malos tratos a niños, niñas, adolescentes. Es algo que ves todos los días, ¿no? Sales aquí afuera, ves en la parada del camión y escuchas a la mamá diciéndole a su hijo, a su hija, me tocó en algunos casos muy próximamente, la mamá diciéndole a su niña, quítate para que se siente el niño, ¿no? O sea, detallitos que son a lo mejor como mínimos, pero que van generando trascendencia a lo largo de la vida de ellos y de ellas. No obstante, me atrevería a decir que la generación de jóvenes de este momento estamos teniendo una visión muchísimo más clara de que eso no es correcto, vamos. Sí, claro. Y estamos buscando generar ciertos cambios, ciertas modificaciones en patrones culturales. El hecho de decir, como jóvenes, muchas veces, era el, tienes que trabajar ocho horas, una empresa, etcétera, y actualmente estamos buscando abrir nuestros propios espacios, abrir nuestras propias empresas. Tener una casita, tener un coche y tener una familia, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ahí vamos, ahí nos vamos bien. Bueno, a lo mejor no quiero una casita, a lo mejor no quiero un coche, a lo mejor no quiero una bicicleta, a lo mejor quiero, no sé, una granja, ¿no? Y estamos como rompiendo un poco esos esquemas tradicionales. Ahora, Adri, tú eres, tú eres psicóloga, eres psicóloga social, eres egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Platícanos un poquito cómo surgen estas inquietudes que hoy estás ya planteando, Adri. ¿Cómo surgen estas inquietudes? O sea, fíjate, de niña fue muy preguntona. Siempre le dije, mamá, si es que todo lo quiere saber, y la verdad es que sí, todo lo quiero saber, ¿no? ¿Qué querías saber? Todo. En alguna ocasión cerca de mi casa, mi casa, tu casa, estaban, este, reparando, no sé, el alcantarillado. Sí. Y estaban abriendo, me recuerdo mucho la escena porque, bueno, para mí fue como muy... Sí, sí, claro. Pasaba yo junto a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, como todo niño, quieres preguntar por qué, por qué, por qué. Sí, sí, sí. Y me decía ella así de... Me acuerdo que me dijo, pues, ¿qué importa? Sí. Y mi respuesta fue, sí me importa, es mi calle. Y recuerdo que me crucé, tenía yo aproximadamente 10 años, y yo junto a los señores de la CEA, ¿qué están haciendo? Y me empezaron a explicar, no, ah, bueno, es que mire el drenaje, bla, bla, bla. Y llegó mi mamá y le digo, ¿por qué van las preguntas? Llévese a esta niña preguntón a otro lugar. Sí, sí, sí. Obviamente, ¿no? Le digo, pues, es que, digo, es mi calle, mamá, tengo que averiguarlo, ¿no? Sí, sí. No sé realmente cómo a qué sabe, pero siempre he tenido una noción de, es correcto, necesito información, al final de cuentas, es mi derecho, de alguna manera. Es como la visión de la necesidad de que los ciudadanos también podamos participar, podamos preguntar y podamos evaluar en un momento determinado lo que estamos haciendo. Claro, y porque además, si no tienes toda la información, ¿cómo lo haces, no? Sí, claro, sí, sí, claro. Bueno, vamos, nunca he sido, dice mi mamá, como muy prudente, ¿no? Sí. Con esas preguntas, ¿no? De repente. ¿Por qué el señor no tiene un brazo, no? Sí, de repente se requiere tanta imprudencia como para poder ver lo que los demás no ven. Pero en el ejemplo, por ejemplo, del señor que no tenía un brazo, desafortunadamente, el señor, recuerdo que se acerque a mamá y le agradece el hecho de que yo lo diga en voz alta, porque pues muchas veces estamos acostumbrados, acostumbrados a guardar esos secretos, nada más cuchichamos, parece que hablamos mal de las demás personas. Sí. Y creo que crecí afortunadamente en un entorno de mucha apertura, mucha... ¿En tu familia? Sí, afortunadamente. Eso ayuda, esto abre, esto permite por lo menos que se puedan desarrollar otro tipo de situaciones, incluso que se puedan detectar otro tipo de cosas. Sí, claro, y que tenga sobre todo la confianza y la certeza de que mereces esa información, mereces esa información. ¿Qué tanto te dio tu familia para esa formación? Todo, definitivamente todo, ¿no? Yo creo que Pilar es en mi vida lo que es mi madre y mi abuela, definitivamente, fueron... Bueno, yo vengo de una familia 100% queretana, entonces es importante mencionarlo, estamos en peligro de extinción. Sí, 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 claro. Y, bueno, mi abuela... Te voy a tomar una fotografía, por cierto. Para guardarla aquí, ¿no? Sí, 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 en un recuento antropológico nos encontramos a esta niña, Adi Laura Pimentel Bárcenas, que tiene muchas cosas que decir. Muchas gracias. Entonces, fue una mujer, una ñiquita, me hablas de tu mamá y me hablas de tu abuela. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá... Mi papá... Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Terminé su matrimonio, mi madre se vuelve a casar cuando yo cumplo 15 años, y realmente quien ha sido, pues, mi papá en mi vida es mi padrastro, ¿no? Ellos han sido como la figura fundamental. No obstante, él se inserta en mi vida cuando yo tengo 15. Sí, claro. Entonces, durante toda la primera infancia me refiero siempre a mi madre y a mi abuela. Ya me imagino, ya eras preguntona. Todo el tiempo. Sí, sí, ya me imagino, ya me imagino. Y dice mi abuelita, qué bonito hablas, ¿no? Pues yo también muy parlanchino. Sí, yo lo sé, lo sé que también te gustan este tipo de situaciones. Pero fuiste creciendo, te fuiste desarrollando y llegaste a la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es. Orgullosamente de mi familia soy no solo la primera mujer, sino la primera persona de mi familia con estudios universitarios. Sí. También gracias a una visión de mi madre de impulsar un futuro diferente para sus hijos. Y también creo que eso ha derivado y motivado también al resto de mi familia a que mis primos actualmente cuentan con estudios universitarios. La cuestión de la psicología social, honestamente, vino de una corazonada. A ver, dime. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mi plan original era estudiar ciencias políticas. Y recuerdo solo, me santejo enfrente a la computadora y dije, no, no quiero estudiar esto. Creo que no, va a ser psicología social. ¿Y qué te dice? Yo soy politólogo, eh, por cierto. Ah, buenísimo. Podemos hablar, podemos hablar del tema. Pero, ¿qué te dice? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te jala la psicología social? Entro en lo primero a lo que es el tronco común de psicología. Me encanta el área, me encanta todo lo que a nivel psíquico se mueve dentro de las personas. Todo lo que determina decisiones, todas las cuestiones de vida que van a determinar comportamiento. Me fascina. No obstante, cuando tengo que elegir el área de especialidad, hice un recuento como a... Lo primero que hice fue trabajos de la preparatoria, ¿no? Sí. Cuando te dan tema libre, ¿qué temas abordas? Y noto particularmente que me fascinan las... No, no me fascinan, vaya. Me fascina encontrar soluciones o hacer análisis de problemáticas sociales. Creo que el primer ensayo, gran ensayo que hice en algún momento, fue sobre la situación de la matanza de estudiantes de 68. Y hacer como todo el recuento de cómo se impacta socialmente al miedo contemporáneo, a que actualmente la gente no se moviliza, ¿no? No nos movilizamos porque tenemos temores, ¿no? Sí, claro, porque además dando a mí el fundamento de que todo lo que te mueve para todo eso es la inquietud de la participación, de lo que te va consolidando y te va haciendo ciudadano. Pero, ¿qué lectura hiciste del movimiento del 68, Abby? Evidentemente, o sea, la... Vamos, la masa crece inagable, definitivamente, pero creo que todo el impacto que tuvo a nivel sociedad fue una cuestión de meternos miedo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando actualmente a los últimos años se empiezan a dar las movilizaciones de jóvenes, mi madre, mi abuela, es que no te metas en esas cosas, ¿no? O sea, no sabes qué te puede pasar, es peligroso, y es cierto, es peligroso. Sin embargo, también me queda claro que como colectivo, como sociedad, como grupo, somos más fuertes. Y me queda claro que la cuestión de las situaciones de violencia que vivimos a nivel social no son solamente producto de cierto hegemónico o cierta figura de poder, sino que realmente nosotros mismos, mismas ciudadanos y ciudadanas, las sostenemos, Abby. A 50 años de ese hecho, casi a 50 años en octubre, como estaremos hablando y reflexionando, sin duda alguna, de este tema importante que trascendió en la historia de muchos mexicanos, ¿ha habido cambios, ha habido diferencias, ha habido algo que se parezca o algo que se diferencie puntualmente entre lo que vivimos hoy y lo que fue el 68? Creo que sí, definitivamente, porque la generación de jóvenes, de alguna manera, no lo vivimos en carne propia. Definitivamente. Y por otro lado, creo que como comentaba al inicio de la entrevista, tenemos esta inquietud por hacer diferencias y esta inquietud por generar retos. Creo que nos ha quedado muy claro, y también me atrevería a incluir a las generaciones de nuestros padres, que la unión comunitaria es la base como para toda experiencia y para toda exigencia. ¿Diferencia puntualmente entre lo que vivimos hoy y lo que fue el 68? Creo que sí, definitivamente, porque la generación de jóvenes, de alguna manera, no lo vivimos en carne propia. Definitivamente. Y por otro lado, creo que como comentaba al inicio de la entrevista, tenemos esta inquietud por hacer diferencias y esta inquietud por generar retos. Creo que nos ha quedado muy claro, y también me atrevería a incluir a las generaciones de nuestros padres, que la unión comunitaria es la base como para toda experiencia y para toda exigencia. En lo particular, digo, he trabajado con diferentes organizaciones civiles, tuve el placer de fundar la Red Polifáncia y Adolescencia de Querétaro. Tengo la creencia de que la ciudadanía es la clave para hacer muchas modificaciones. La ciudadanía organizada, evidentemente, corresponde a la sociedad civil. Creo que hay mucho potencial que se pueda rescatar y hay muchas cosas que en conjunto podemos impulsar. Y en los diferentes espacios en los que me encuentro, siempre busco constantemente decir que las situaciones de diferentes tipos de violencia, todos los tipos de violencia, se combaten en comunidad. Y preparados socialmente para que podamos enfrentar esta nueva realidad. Y si estoy pensando en las nuevas generaciones, especialmente tú, menor de 30 años, que tienes una trayectoria muy importante, que tienes desde tu infancia, además, el interés de poder generar un cambio en tu propio entorno personal y en un entorno social, ¿estamos preparados para que esto se pueda lograr? Sí, estamos preparados. Me queda claro que además nos hemos preparado mucho tiempo. Y que este es nuestro momento. Yo creo que se necesita reflexionar y ser empáticos. Porque muchas veces estamos como acostumbrados a seguirnos a nuestro mundo. Este es mi mundo, esto es lo que me toca hacer. Me levanto, voy a trabajar, cómo, bla, bla, bla. Y solamente soy yo. Sin darme cuenta, vamos, ser empático, empática con mi compañero, mi compañera que vive otra situación, con, no sé, mi vecino, mi vecina, que a lo mejor le robaron su casa, ¿no? Sí, hacer sinergia. Exactamente. Dejar de ser individualistas. Y esto se puede, se puede, digo, hay que hacer un decreto, hay que hacer un postulado para que, digamos, a partir de este momento, los jóvenes, cuando los jóvenes van en sus audífonos, los jóvenes van en sus dispositivos electrónicos, cuando los jóvenes están en su propio entorno pensando, alguien les ha hecho creer que el ocuparse de sí mismos es lo más importante que pueden hacer solamente en su vida. Creo que lo único, y la verdad me atrevo a decir con la experiencia que tengo, lo único es acercarlas la posibilidad. En cuanto lees al joven, a la chica, tenemos mucha hambre por compartir, definitivamente. Y cuando abras la posibilidad, híjole, están resultados más que maravillosos, más que maravillosos. ¿Cómo entiendes entonces tú, en esta lectura, el éxito? ¿Cómo entiendes tú el crecimiento y el desarrollo y la participación de la ciudadanía? ¿Cómo lo entiendo? Esa es una pregunta muy interesante y un poco compleja. Porque al final de cuentas me queda claro que el éxito para cada uno y cada una de nosotros es diferente. Por supuesto. Me queda cuestión de autorrealización y trascendencia. Al final de cuentas, cada quien trasciende como quiere. Dígase, yo doy clases, yo tengo hijos, yo doy también. Pero sí que es en la individualidad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero reconocer que cada uno de los actos que realizamos abona a la sociedad. Que la forma en la que yo me dedico a creer a mi hijo, a creer a mi hija, va al rato a modificar vidas. Que la forma en la que yo le doy respuesta a una pregunta que me hace mi hermano o mi hermana, va a modificar vidas allá afuera, ¿no? Sí, 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 sí. Reconocer que en efecto no puedes descuidar tu mundo propio. Hay que cuidarte como individuo, hay que cuidar tu entorno. Pero en la medida en la que vas, es como una red. En la medida en la que cambias tu entorno y se van cambiando los demás, se hace un tejido muy grande. Un tejido social de que también tú has hablado en tus diferentes exposiciones. Y de dos temas que también yo quería que nos ayudaras un poquito. Porque además, esta niña, digo niña, porque conmigo es una niña. Bueno, esta niña es embajadora de resiliencia, que para muchos es un tema también importante. Has hablado del tema de la sororidad, que también me parece importantísimo que los vayamos entendiendo, que los vayamos considerando hasta en nuestro léxico, mi querida, mi querida Adi. ¿Qué debemos entender? ¿Cómo lo podemos interpretar para que la gente que hoy nos escuche en el taxi, en el camión, y oye estas palabras, podamos entender y podamos saber qué realmente significan para los jóvenes ahora? Pues mira, creo que todo viene principalmente, como le he dicho, figuras, pilares fundamentales. No han sido mi madre y mi abuela. Yo vengo justamente de estas enseñanzas, pues, femeninas, definitivamente. Y femeninas no me refiero necesariamente a la femineidad, sino de mujeres y de una, vamos, una gran fuerza que ellas hermanas de sí mismas, ¿no? Sí, claro. Mi madre tiene cáncer en este momento y es también una luchadora constantemente de todo el proceso que es, pues, difícil, es muy difícil. Y justamente ahí entran esos dos temas que me estás hablando, ¿no? Todo lo que es la resiliencia y todo lo que es la sororidad. La sororidad como concepto, en realidad, significa esta hermandad o este apoyo entre mujeres. Me atrevo a decir que durante muchísimo tiempo, y que no se afundan mis amigos varones que están escuchando. Sí, sí, sí. Les quiero muchísimo, les amo muchísimo, pero la verdad es que la amistad que se teje con mujeres no es una amistad, es una hermandad. Es diferente porque compartes códigos, compartes contextos y eso. Y hay una red de seguridad y apoyo que es impresionante. Sí, claro. Y eso es la sororidad. Es más un sentimiento de compartir, de empatizar con la otra mujer y reconocer que somos distintas. La sororidad no tiene, no tienes que compartir. Y cuando dices que mi respeto para los varones, que yo también lo digo, ¿qué estás pensando? ¿Que no lo comprendemos? ¿Que no lo entendemos? ¿Que no lo asimilamos? ¿O que no es igual al que luego asimilan o como lo asimilan las mujeres? Lo que pasa es que muchos de mis amigos varones de repente me hacen el drama cuando hago este comentario, ¿no? Es que la amistad con mis amigos mujeres es diferente, ¿no? Y no es porque sea ni mejor ni peor. Ellos siempre han estado también para mí y les agradezco muchísimo en todos los sentidos. Pero realmente una hermandad, o sea, la mujer que llega y se queda en mi casa, se queda en mi cama, se mete en mi cocina. O sea, porque es mi hermana. Es diferente, es muy diferente. Es igual que tú. Sí, exactamente. Es igual que yo. No es solamente la amistad con el varón. No es que no lo comprendan, es que es un código diferente. Te quiero preguntar en esto y además agradecerte tu presencia en este espacio en Así Sucede Querétaro. Hablo a propósito de estos jóvenes que han trascendido en la historia y que están haciendo cosas. Digo en la historia, no el gran concepto de la historicidad. No, sino de la historia de lo que es su propio entorno, de su vida cotidiana. Te tengo que preguntar, ¿tienes miedo a algo? ¿Te da miedo a algo en la vida, en lo que tú tienes que vivir en un futuro inmediato? Sí, claro que sí. Me da miedo toda la ola de violencia que se gesta todos los días en el país. Me tengo un favor horrible. Las personas que yo más amo en la vida son mis padres y mis hermanos. Y tengo un hermano, tengo tres hermanos, bueno, un medio hermano de mi edad, un hermano de 22, y una hermana pequeña que te va a cumplir tres años la semana que entra. Y creo que uno de mis temores más grandes es la inseguridad y que les pueda ocurrir algo. Y ese es mi temor más grande, ¿no? Porque, pues, no diría inocentes a final de cuentas, pero, vamos, el día de hoy, ¿cuántos chicos, chicas, no escuchas que secuestran, que asaltan? Ese es mi mayor miedo. Y tú has tenido contacto con casos de violencia, has sido también defensoras de los derechos humanos en buena medida, y te has enfocado a conocer justamente este tipo de situaciones y que obviamente te van formando y te van marcando. Claro, y doliendo, por supuesto, ¿no? Sí, te van doliendo. Creo que esa es la palabra correcta. Sí, te van doliendo. Y justamente... ¿Y no te duele de repente más lo que te debe doler lo propio? No creo. No creo. Te duele lo que te debe doler. Exacto, me duele lo que me debe doler porque, como decía, es una cuestión de trabajar en tu propio entorno, ¿no? Muchas veces cuando me preguntan por qué te dedicas a la defensa de los derechos humanos, es por ellos, es por mis hermanos, por mis papás. Porque me queda claro que las modificaciones que yo pueda hacer en mi entorno propio llegan a trascender, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en las diputaciones juveniles, he tenido la oportunidad, como comentas, de ser embajada de resiliencia. Y realmente la inspiración de todo esto es la seguridad que les puedo dar a ellos y que tiene que ver con una seguridad social. Agradecerte, mi querida Adi, Adi Laura Pimentel Bárcenas. Adi Pimentel Bárcenas, ¿no? No, no me decían Adi Laura. Pero agradecerte y solamente preguntarte cuál es el reto que hoy por hoy tienen los jóvenes frente a ellos, que tienen que asimilar, que tienen que asumir y con el que tienen que combatir. Yo creo que el reto es creer en sí mismos. El reto es creer en lo que quieres, vamos. Yo puedo, a lo mejor, mi tema es el derecho humano, mi tema es la violencia social, ¿no? Pero hay quien es su tema, es la ecología, hay quien es su tema, es el emprendedurismo, hay quien es su tema, es el diseño gráfico, ¿no? Creo que es creer, atreverte definitivamente a que puedes hacer el cambio que quieras en el eje que quieras. No importa si no está la oportunidad, no importa si no está la empresa, la creas. ¿Crees en el alma? Por supuesto. ¿Crees en el espíritu? Por supuesto. ¿No es eso la expresión del alma y del espíritu? Es la pasión. La pasión es la expresión de eso. Sí, porque es lo que te hace distinto además a los demás, pero te hace igual a los otros, ¿no? Claro, decía incluso, hace poquito hice el cierre de un evento de organizaciones civiles y decía que, ganó esa buena frase, decía, es muy fácil, es muy fácil derribar puentes, pero las personas que construyen, que construyen todos los días con cada uno de los actos chiquitos, al final de cuentas somos gotas en un océano, esos son los héroes. Y me queda muy clarísimo que el día de hoy los héroes somos nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Es el momento. Adi Pimentel Barcinas, muchas gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Te seguiremos puntualmente y estaremos atentos y al pendiente de lo que vas haciendo todos los días en favor de la dignidad, en favor de la decencia, de la honestidad, de los derechos humanos y de la vida. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por invitarme, por escuchar y todo lo que se tiene que compartir y abrir el espacio a la juventud. Eso es fundamental. Como siempre, que tengas buen día. Igualmente. ¿Qué edad tienes? 28 años. 28 años. Imagínese usted nada más ya con esta gran cantidad, calidad de cosas y de vida que ha tenido que aprender y que ha tenido que vivir para poder, pues sin duda alguna, formar una persona, un ciudadano, una ciudadana comprometida con diferentes temas importantes y sobre todo en favor de la no violencia, en favor de la paz, en favor del trabajo y del tejido social, que son parte de los principios fundamentales que ha pregonado en todos lados, mi querida Adi Pimentel Barcinas, a donde quiera que va. Gracias, que tengas buen día. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante, son las 8 de la mañana, ya 8 de la mañana con 21 minutos, hacemos pausa, volvemos enseguida con más.